Jiré de Luna de Pro Skate Santander y Luciana Michelle Salas de Guatapuri Skating del Cesar Juvenil Damas Primera Serie pero tenemos ya tiempos de la categoría Prejuvenil Varones Chemo A ver 18-4-16 para Wilcar Andrés Aguilar que es el mejor tiempo hasta el momento A ver Bueno ahí tenemos entonces 18-5-68 Oro Atención Oro para Wilcar Andrés Aguilar 18-4-16 Plata para John Alexander Sánchez de El Valle 18-5-68 Y la medalla de bronce para Héctor José Bayona Deportivo Pro Skate de Santander 18-8-15 Así donde están ya la posición deportiva Daira Londoño pasa para la primera posición del Fodeba Luego se viene Samantha, Samantha Ramírez, Samantha a ver que hace mejor tiempo Creo que llega mejor Samantha Llega mejor Samantha Ramírez del Deportivo Pro Skate 19-8-82 en la mañana termina la segunda serie La Juvenil Damas Muy bien, nos vamos entonces con la tercera serie Donde están Ana Sofía Alandete de Samarios y María Paula Cárdenas de Free Skate A ver que no tengo retorno Está saliendo ahora Ana Sofía Alandete Luego María Paula está pasando primero a Alandete La señorita que viene con ese dorsal número 154 Ana Sofía Alandete Él viene para la primera posición Cruza primero al final María Paula Cárdenas Que hizo mejor remate en los últimos 100 metros Dorsal número 62 María Paula Cárdenas del Fide Skating de Buga Valle del Cau Está pasando primeramente Chiara Chiara Luz pasa para la primera posición La que ven ustedes sobre la parte izquierda de la pantalla Aquí viene para rematar Se viene Chiara, Chiara, Chiara Chiara estaba pasando Entre Laura Daniela Díaz y Chiara Luz Vázquez de Mario Durán Chinchilla de Atlántico Y élite campeones del Cesar Este es el poco La cuarta serie Se viene la quinta Bueno, vamos con la señorita Cárdenas 19-7 19-7 7-94 19-7-94 La Cárdenas 7-7-94 19-7-94 La Cárdenas Y la otra niña hizo 19-8-75 19-8-75 A ver No, no, sigue Luisito Perfecto Bueno, entonces estamos ahora con Nicol Larraondo Escobar y Natalia Vilena Montero Son las que están rodando El Valle y Bolívar Champion Club y Pegaso Élite de Bolívar Aquí está saliendo primero Nico Larraondo Terminaba por encima Primero Pegaso Élite con Natalia Vilena Montero Natalia Vilena Montero de Pegaso Élite de Bolívar Era la quinta serie que tenía un tiempo referente 19-5-80 Estoy esperando el tiempo de la rival Que no lo ha dado todavía De Laura Daniela Díaz De élite campeones del César Cuando se alistan entonces 19-4-90 Hasta uno mejor para 3-82 Muy bien 3-62 para Laura Daniela Díaz De élite campeones 19-4-91 El mejor tiempo hasta ahora Última serie Ángeli Arango Terraza del Deportivo ProSky de Santander Y Lorraine de Jesús Barros De Cardenales Patín Caribe del Atlántico Lucho Lorraine en la meta En la contrameta Ángeli Aquí Deportivo ProSky Santander Atlántico en el duelo Está pasando sobre contrameta Lorraine en este momento Pasa para la primera posición Ángeli que ajusta un poctico Va trezando la curva Cayendo sobre el segundo codo En contrameta Se viene con todo Aquí viene para abrir Y está terminando Muy justo esto aquí Esto quedó aquí para Fotofini Entre Ángeli Arango Terraza y Lorraine De Jesús Barros Del Deportivo ProSky Cardenales Patín Santander y Atlántico En este duelo que tenemos Y aquí en cualquier empalizada Le salta un grillo Bueno, atención